¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy y hoy les traigo una reseña de estos dos productos que es el Maybelline 3D de Maybelline. No, es el Pur 3D de Maybelline. Estos dos productos te prometen pues que te va a disimular las manchas, que te va a ocultar igual los poros y además que tiene protector solar. La verdad que te prometen cosas padres y si este es un buen polvo para el día con día y esto es una buena base para el día con día, de verdad que vale la pena comprarlo pero vamos a ver qué tal la reseña de estos dos productos. Entonces vamos a comenzar. Ahora sí vamos a comenzar, vamos a poner primero lo que es la base, la 3D de Maybelline. La parte de acá la voy a aplicar con una esponjita normal y la parte de acá la voy a aplicar con una brocha para ver qué diferencia tiene entre ambas. Bueno, el empaque es bonito, la verdad es rosadito, a mí me gusta. Bueno, ahí está, yo tomé el tono 130 beige radiante. La verdad les voy a decir algo, no sé si me queda el tono, entonces vamos a aplicarla. La voy a agarrar primero con mis dedillos y ahí va. Bueno, le voy a poner acá como que a toquecitos para ver cómo funciona lo que es la base. Vamos a ver. Ahí está y dándole toquecitos. Creo que con ese es más que suficiente, creo. Se siente, no está agradable, se siente como una base común y corriente. O sea, no es como que tiene algo especial. Se siente bien. Ahora, lo que sí puedo notar, y creo que a ver si se alcanza a ver en la cámara, es que lo agarré un tono obviamente no al mío. Está un poquito blanquillo la base, pero lo que estoy notando es que se adhiere perfectamente en mi piel. Creo que la fórmula que tiene es muy buena para mi piel. Así queda de este lado. De este lado no es donde tengo la mancha, pero me gusta, no se siente grasosa y tampoco se ve grasosa la piel, al contrario, yo siento que se adhiere súper bien. No utilicé primer porque yo normalmente no utilizo primer, que sí como que me dejó, por ejemplo, mis ojeras, me las cubrió, pero no es como que ay, me cubrió todo. Vamos a ver cómo se ve con el lado de la brocha. Y lo voy a exportar, ¿sí? Creo que como que me arrastra el producto. Como que lo tengo que hacer así, ¿no? Para que se quede el producto, pero la cobertura es buena. Obviamente, eso sí, lo he notado, y no en solo esta base, en todas mis bases, que cuando se aplica con brocha o con la Beauty Blender, se ve más como que la cobertura más alta de la base y ahorita lo van a ver la diferencia. Igual, pues tiene mucho que ver que la esponjita, bueno, la esponja que utilices, a veces te absorbe el producto. Bueno, les digo que sí, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Espero que sí, pero de este lado no me la apliqué con la base. Además que se ve un poquito más blanco, porque les digo que el tono que agarré no es mi tono, fallé. Así queda la base sin el polvo, sin nada. Y de este lado me la apliqué con la brocha y de este lado con la esponjita normal. De este lado siento que tiene más cobertura la base que de este. De este se ve como que natural, como que te pusiste una base, pero como que no se ve la base. De este lado yo sí siento que se ve la base, inclusive se ve hasta brilloso. Vamos a continuar con el polvo. El empaque, vean, está bien bonito, es rosadito. Y te dice lo mismo, te dice que disimula manchas, unifica la piel y desvanece visiblemente los porros. Y aparte te defiende contra los rayos UV. El producto es así. Aquí viene lo que es el polvo. Lo abres y viene acá lo que es el espejo. Aquí lo que es la motita del producto. Y pues vamos a aplicarlo a ver cómo se ve. De este lado donde me puse la base con la brocha, me voy a aplicar lo que es el polvo con la brocha. Y de este lado donde me lo puse con la esponjita, voy a agarrar la motita y me lo voy a exparcir ahí. Entonces vamos a ver cómo quiera. Bueno, vamos a comenzar con la brocha y agarrar lo que es el producto y lo voy a poner acá. Para ver qué tal. Lo voy a poner acá y ustedes quedan. Bueno, cubriéndolo, lo que es todo. Mira, está el cuello. Así se ve con la brochita. La verdad es que si lo hubiera agarrado de mi tono, de verdad es que creo que sí me iba a gustar demasiado. Bueno, vamos a aplicar lo que es con la motita el producto. Y vamos a agregarlo aquí. Es ligerito. A ver. Y aparte es como que sedoso. Así no se lo metí. Es muy sedoso el polvo. Y ya está. Y lo vamos a aplicar con la motita. Y es lo que les mencionaba. Y le salió un poco muy sedoso. Bueno, no se queda. Le digo que es muy ligerito el polvo. O sea que es como que muy sedoso. La verdad es que sí, eso me gusta igual. Y obviamente, como les decía, se ve la mega ultra diferencia. Y que lo apliqué con esa motita, le dio más cobertura a lo que era el producto. Y siento que como que es un excelente dúo. Que si te lo vas a aplicar con la brochita, el polvo que te va a dar más cobertura, pues el polvo te lo apliques con la brochita que te va a dar menos cobertura. Ahora, si te vas a aplicar la base con una esponjita que te absorba, o sea, como esas comunes que venden, te va a dar poco, poca cobertura. Pero si lo aplicas con la motita que tiene el producto, la verdad es que sí te da buena cobertura. O sea, te sellas y te lo dejan mate. A ver si se ve la diferencia. Siento que sí me quedó. Y visiblemente, como dice el producto, sí te disimula los poros. No es como que te los cubra y te los obstruye, te los disimula, haciendo como que un efecto de que no tienes poros. Pero si te acercas a la cámara o te acercas a mirarme, por ejemplo, una persona que se acerca a mirarme, sí va a notar como que tengo unos poros. Pero en la cámara, así como se ve, es lo que hace este efecto. De hecho, en el comercial, así como que a la chava, le van a tomar la foto y se esconde. Y cuando se aplica esto, ya no. Entonces, yo creo que es el efecto que creen. Bueno, así se ve la base con el polvo de este lado y del otro lado con brocha, con la esponjita. Me voy a terminar lo que es mi maquillaje y pues vamos a ver sus pros y sus contras. Creo que una de las ventajas que le veo a este producto es que es fácil de conseguir. Yo creo que en cualquier supermercado o farmacia la consigues. El precio está creo que $179 aquí, donde yo vivo. Igual el polvo creo que $130, pero los compré de promoción. Me dijeron que como $80. El empaque me gusta el rosado, pero eso es como que... Tiene un olor agradable. De hecho, tiene como un olor ahí agradable. Y la verdad es que yo lo observé. Es que sí, siento que disimula. Porque no te dice que te va a cubrir las manchas. Tampoco te dice que te va a cubrir, o sea, como que todos tus poros te va a dejar sin poros. Te dice que los disimula. Y sí, sí los disimula. O sea, no es como que... Tápame todos los poros. No, tampoco. Pero sí, o sea, sí hace esa función. Creo que aparte algo que sí me gusta mucho es que te... Tiene, por ejemplo, el polvo tiene FPS de 20. Y la base tiene 30. Cabe de mencionar que a pesar de que tengan protector solar, yo sí les sugiero que utilicen protector solar diario. O sea, cuando salga, porque es muy importante eso, evitar las manchas. La verdad es que sí, a mí me gustó lo que es el producto. Creo que lo que no me gustó es que... Pues sí, ¿tú contra cuál sería? Que no puedes como que escoger el tono de esto, de los maquillajes. O sea, como que tienes que atinar y a ver si te queda. En mi caso no me quedó. No creo que sea, por eso que yo ponga como que diario. Porque te voy a decir, Leti, te maquillaces con tonitas bimbo. Y pues, no. La verdad, se siente feo que te digan eso. Pero si tienes como que unos poros muy abiertos, de mi mamá es un poquito como que más así, más o más bonita. Y aparte que es piel seca. Yo soy piel mixta, entonces se siente como que la silla de mi cara hace una perfecta función. Pero quizás si tienes piel seca, te vas a topar con esos problemas que conoce cuando se me puse a mi mamá. Y pues igual si tienes como que arruguitos o cosillas por ahí, como que se vas a decir, ay, no me gusta porque se te van a como meter entre esas cositas. Pero siento que para pieles como que así, como en sillas ahí, no tan madurillas, va muy bien esos productos. No sé si tienes así como que piel de madurilla. Pudieras usar otros productos, pero el polvo igual te lo recomiendo porque es muy bueno. De hecho, algo que me gustó mucho es que cuando sales en Instagram como que son unos 20 años ahí, muy bonitos. Y me gustó, la verdad es que sí, sí, le gustó. Aquí a ojito le voy a decir cuánto tiempo me duró. Otra cosa, les voy a poner cómo se ve la base con unas fotos sin flash y otras con flash. Para ver, lo que sí creo que es, antes de que les muestre la foto, creo que sí se ve como que un prejuicio ahí. Porque tiene protector solar y ya saben que las veces de protector solar reflejan como que de blanco que de cámara con flash. Bueno. Ahora, todo esto, la verdad, yo lo compraría. Pero queden creyentes a ustedes si lo comprarían o si no. La verdad es que me gustó, la verdad es que sí, sí me gustó el producto. Y nos vemos en el próximo video para tratar de ver si otros productos funcionan. Adiós.